Uy, ¿qué pasó mis reyes? Déjame abro el libro de historia y les cuento En 1942, Cristóbal Colón llegó a América Y dijo, chavales, suscribiros a mi canal Dejaros un pedazo del... No, estoy leyendo la historia incorrecta En 2003, alguien dijo ¿Y si creamos unos Oscars de videojuegos? Let's fucking go, baby Se crean, se crean Estos premios se llamaban Spike VGX Pero seamos honestos, ¿a quién carajos le importa algo que se llama Spike VGX? Así que 10 años después le cambiaron el nombre a The Game Awards Donde ahora sí te indica que se trata de un premio de videojuegos Hay varios nominados y unos jueces ahí dicen cuál fue el juego más chingón de ese año Así que la misión es sencilla, voy a probar todos los juegos que ganaron el juego del año Y veré si realmente se lo me decían Si son God o son lo que se conoce en el idioma anglosajón como una cagada Así que gira la rueta, pero con Elton John Perro En el 2018, los nominados a juego del año fueron Assassin's Creed, Odyssey, Celeste, God of War 4, Spider-Man, Monster Hunter World y Red Dead Redemption 2 Los favoritos a ganar estaban entre el Red Dead Redemption y el God of War Y el ganador fue God of War, el güey que sale en Fortnite, let's go Cuesta en la historia de Kratos, viejo Que después de convertirse en el dios de la guerra, se retira con su hijo A.K.A. el güey más castroso del universo Atreus, cállate cabrón Y deben llegar a la cima de la montaña para tirar las cenizas de su madre ahí Porque si su madre se muere apenas empieza el juego God of War es un juego de historia Y me refiero a historia en mayúsculas, ok Todo es historia Si lo ponemos en esta gráfica culera que me acabo de inventar 30% son cinemáticas muy chidas, ok No me estoy quejando Otro 30% son más cinemáticas pero metidas en el gameplay Donde puedes girar, caminar Parece que tienes un poco de control pero no controlas ni madres Tú sabes Oh Oh la mierda Es una tortuga Parece la tortuga esa de ¿Quieres pene bro? Güey, que god 20% de misiones que Que no sé cómo llamar No son putazos, ok Misiones que no son putazos Como recoger plantitas Encontrar al idiota Atreus que se perdió O cazar animales Como sabrás, estas misiones pues No son lo más divertido ¿Oh sí? Aquí están las flores baby Let's fucking get it X para agarrar Si we No, no lo son Y 20% Ahora sí hermanos Arriba las manos La media vuelta da sacuduro Los putazos Ahora sí te cargó el payaso Y toda esta gráfica se traduce en Un excelente juegazo La historia es la evolución del personaje de Kratos Como pasa de ser un amargado y violento dios de la guerra Literalmente él era la definición de basado Dije que algo había cambiado en el bosque Yo te dije que no hablaras Este ser sin sentimientos Emprende un viaje no solo físico Sino espiritual junto a su hijo Que le permite lograr justo lo contrario Que los otros juegos lograron Esta vez le toca transformarse de un dios A un humano Y en efecto Esto es cine El gameplay es igual de bueno Apenas entras te deja escoger si quieres La dificultad para fans de Kuno O la de hombres Yo opté por la del medio Soy un dios generoso Pero me sorprendió el sistema de peleas Hay muchas formas de pelear wey Uno El leñador Hachazos cuerpo a cuerpo Cero miedo Dos El leñador jedi Lanza tu hacha Tres Apuro golpe limpio pa Cuatro Los ataques de Atreus Tu hijo va lanzando flechas Que digo Hacen una mierdésima de daño Vean esto Vean el daño que hace el niño Vean la barra de vida de este wey ¿Listos? Vean ¡Su puta madre! No las elimino Los combos que puedes hacer con Kratos El modo sexo que puedes activar De vez en cuando Esto más esquivar Más hacer parry Y todas estas maneras de pelear Las puedes mezclar Para sentirte un dios Por ejemplo Pausa Ahí Como hay muchos venezolanos juntos Empiezo con un ataque especial Que los congela Luego le parto la madre A estos dos congelados Y esquivo al tercero Contra los castronos del fuego Del fondo Les lanzo el hacha Y mientras no tengo el hacha Activo el modo sexo Y mato a puñetazos A estos tres ¿Lo ves? Hice como 7 movimientos distintos En un lapso de 10 segundos Y eso Es divertido Ahora combina eso Con una buena historia Buena música Y escenas visualmente Hermosas Y no lo digo por mamador Esto de hermosas No, no, no Es que yo estaba jugando Y mis pezones estaban Así, bro ¿No? Parados es poco Estaban en posse militar ¡Guau, cabrón! ¡Guau! ¡Guau, bro! ¡Maiji! La serpiente sí es un Maiji, ¿eh? ¡Maiji, eh! Y ahí está la estatua de Thor Pero Ahora puedo ver más de ella El agua descendió Cuando la serpiente se elevó ¡Guau! ¡Adiós, dragón! ¡Buen vida! ¡Cásate con un burro en el futuro Y tengan hijos dragones! Si nos ponemos muy críticos Creo que a veces Si es demasiado texto También las misiones de parkour Que por parkour Me refiero a apretar la B, güey Pero bueno Entiendo que el juego Es más de historia Y eso está bien Honestamente No he jugado el Red Dead Redemption 2 Y este año fue muy polémico Porque la gente decía Que debió ganar Red Dead Redemption 2 Pero God of War Es un señor Don juego en tanga Y si quieres una razón más La voz de Kratos en latino Es la misma Que Toretto Niño, sube al bote Es Toretto, güey Familia Y la familia Dice que gira esa ruleta Los nominados de este año Fueron Mass Effect Super Mario Galaxy Bioshock Halo 3 Y el ganador fue Bioshock Y este juego es Oscuro Tu avión se estrella En medio del océano Y siendo el único sobreviviente Es como encuentras a Raptor Una ciudad sangrienta Abandonada de toda ley humana De toda cordura Una ciudad abandonada Por Dios Tu objetivo es escapar Y mantenerte cuerdo Intentando no perder tu humanidad Y nuevamente hermanos Esto es cine O sea, ¿escuchaste todo lo que te acabo de decir? Tu pones toda esta trama En una pelicula de Hollywood La mientas a la mierda Y es un best seller, güey ¡Es God! La historia es excelente Y por este tema oscuro De misterio Parecería que sería un juego Como de fías, ¿no? De investigación De mucha plata No, no, no Bioshock Es brutal ¿Puedo hacer con esta afrodita? No hay manera de que se estrenquieta Quiero hacerlas hermosas Pero siempre me salen mal ¿Qué? Un intruso O sea, no sé si acabo de jugarme una misión de Bioshock O acabo de terminar de ver Jeffrey Daverwey Es brutal, cabrón Pero tiene sus cosas que no me encantan Yo he dividido el gameplay de Bioshock en tres Primero, las armas Hay dos tipos Las normalitas Escopeta Fusil Una pistola Y los plásmidos Que son poderes De hecho, son modificaciones genéticas Que afectan el... ¡Cállese, cabrón! ¡Son poderes! Y estos poderes están muy vergas Desde lanzar rayos al estilo Palpatine ¡Bolet! Quemar, telequinesis, hipnotizar Y lo mismo que God of War Tener tantas posibilidades de ataque al mismo tiempo que puedes combinar Lo hace muy divertido Luego el mapa Cada misión tienes este mapa Que vas descubriendo Fácil de entender Apareces, ya sabes a dónde ir Es apto para pendejos, ¿no? No todos los juegos tienen que tener este mapa Enorme, inmersivo Para descubrir Esto está muy bien Muy bien el mapa Mi problema viene aquí En los objetivos Hay un marcador que te dice ¡Objetivo por aquí, bro! ¡Venga aquí, hermano! El problema es que para llegar ahí Debes enfrentarte a Diez mil cabrones Hackear como ochocientas madres Hackear es este minijuego Donde tienes que unir tubos y eso La primera vez A ver ¡Ja, ja! Divertido Ya la quinta vez Me está volviendo mejor, güey ¡Ya por vez cuarenta! ¡Fuck! Yo ya soñaba con este hackeo ¡Fuck! ¡Fuck! Ejemplo ¡Ay! Aquí empiezas Hay una máquina de ventas Y la hackeas Para que te bajen el precio Luego avanzas Matas al Big Daddy Luego hackeas esta torreta Porque si no te jode todo el tiempo Y de paso hackeas Estas otras dos torretas Sigues avanzando Y hay otro Big Daddy Pero como no tengo balco para matarlo Tienes que regresar al inicio a comprar balas Ahí ya va media hora de gameplay He matado a dos cabrones Dos güeyes Y he hackeado como cinco madres Bioshock es un poco tedioso Pero eso no lo quita de ser un juego genial En cuanto al premio Bioshock competía contra Halo 3 Y Super Mario Galaxy Dos tremendos juegazos Halo 3 Creo que no es el mejor Halo Y Super Mario Galaxy Si es un juegazo Pero no deja de ser un Mario Yo creo que si está bien merecido El premio a Bioshock Sobre todo por la originalidad Este es un juego muy muy original El conjunto de todo Poderes, historia, ambiente Lo hace un juego muy distinto Bien merecido Pero si algo yo merezco Es un pedazo de like Deja tu like Deja tu sub Mínimo wey Mínimo Y pues como dijo Sor Juana Gira la ruleta perro Año 2016 La canción más famosa Eran los hitters Así que póntela Para entrar en calor Los nominados fueron Doom Inside Overwatch Titanfall 2 Y Uncharted 4 Y el ganador fue Overwatch Pero El Overwatch 1 Ya no tiene servidores activos Esto porque le sacaron Una nueva actualización Llamada Overwatch 2 Es exactamente igual al 1 Pero que dice 2 Ninjas Morrachidas El Dead Hay de todo mi hermano Y a pesar de que Overwatch si tiene lore En realidad es un juego Casi full multiplayer Normalmente Los juegos del año Tienen este Nuevo mundo Que puedes explorar Nuevas temáticas Donde entras Y te ves inmersivo En la zona Aquí solo hay vergasos Y prepárate para no entender Ni madres De lo que está pasando Casi nunca Pero Está chido Ok Piensa en todo esto Vamos a ir agregando Aquí a una ecuación Modos de juego Estilo Call of Duty Domina la zona Defiende el camión Más 32 personas Con habilidades distintas Más 3 formas de jugar Tanque Ataque O sanador Más un desmadre Con amigos Es igual a El juego del año Está fácil de aprender Las partidas son muy rápidas Hay acción todo el tiempo Por ejemplo Yo usé a dos personajes Primero ella Lo primero que me llamó la atención Fue Su personalidad Lo segundo que me llamó la atención Fue sus tremendo culas Ella es Flash Se mueve en chingas Se te transporta Sweet dreams are made of this Oh fuck Luego provee a esta otra Que trae los cohetes Y básicamente lo que hace es eso ¿No? Pongo allá Perro Se pone arriba Cohetazos Solo para que te des una idea De las distintas habilidades que hay Jugué un buen rato Y me divertí Pero agárrate de tu abuelo Ok Agarra el respirador Se lo quitas Se lo pones a ti Porque prepárate para esto Este año Overwatch peleó Contra Uncharted 4 Yo lo he jugado Y la neta Es un pinche don Señor juegazo Entonces para mí Este puesto No se lo merecía a Overwatch Es injusto Puede ser Pero lo que si es injusto En serio Es que no dejes tu like Y también Que no te gires la ruleta Perro Como siempre Vamos a ambientar Con música de este año 2015 Compiten por el premio Bloodborne Fallout 4 Metal Gear Solid 5 Super Mario Maker Y The Witcher 3 Ojo eh Yo lo dejo aquí El año más competido De todos los juegos O sea Todos son super títulos Y el ganador fue The Witcher 3 En un mundo medieval Igual que todas las historias medievales Lleno de monstruos Criaturas raras Y magos Y magos Y hechiceros Como en todas las historias medievales Se encuentra un brujo Geralt Y prepárate para Correr a caballo El 90% del gameplay Viajar entre reinos Pelearte en los bares Morir contra un grifo Y ser ridículamente guapo La dinámica de este juego Es una cosa un poco Curiosa Lo que yo llamo La cadena De hacer un chingo De cosas Mi misión es Encontrar a una morra Así que empiezo En el bar Y me dicen Hey Seguro los del castillo Si que saben algo De esta morra Así que vas al castillo Y te dice Hey Si sé algo Pero para que te lo diga Tienes que matar a un grifo Por mi Pero hey Para matar al grifo Tienes que visitar A este cazador Y a esta bruja Así que vas con el cazador Vas con la bruja Matas al grifo Regresas al castillo Y te dice Hey Ahora si La morra que busca Se fue por ahí Ahora lo entiendes Es como un dominó Una cadena de favores eternos O sea Si te ayudo Pero antes haces esto Y para hacer esto Tienes que hacer esto Y para hacer esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y acabas en San Juan de la chingada En Yucatán Ahí en Tanga La verdad No me encantó Ni siquiera en los combates Sentí esa adrenalina O de que Te sientes vergas peleando Al estilo de Bioshock O God of War Y recordemos que Estaba peleando En esta categoría Contra el magnífico Bloodborne Conocido como El mejor Souls De todos La verdad No sé qué pasó aquí Mal juego No es Pero el mejor No lo creo Y así Es como vamos Con nuestra tabla Pero el editor Ya está más torturado Que los españoles Viniendo a Latam No se nos vayan a morir hermanos Así que escucha Mi propuesta indecente 30.000 likes Me vine arriba Me saqué la pija Me vine arriba 30.000 likes Y continuamos con esta serie Hasta cubrir todos los juegos del año Y con eso ya tenemos Tres series La de preguntando A gente random Su juego favorito de los juegos La de venciendo los miedos Y ahora esta Ahí se las dejo Que están chidas No se metan con el parque Se las metan Adiós Ya Adiós